Hay un mundo detrás de toda realidad Una puerta que se quiere abrir Un efecto fugaz que está dentro de ti Una fuerza que te hace especial Las fosas del viento no comprenderán Que hoy es el momento de cantarles la verdad Digo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Un camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos bella el sol Mi camino irresponsable Ya no esperes de mí Lo que esperas de ti Es la era de la libertad El planeta explotó Tu momento pasó El futuro se vino a quedar Hoy todos tenemos La razón para gastar Digo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Tu camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos pegue el sol Mi camino irresponsable 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 Muchachos Buenas tardes Saludos a ustedes Gracias por ponerle play Irresponsable TV Desde la Ciudad de México Para el Mundo Completamente en vivo Y a través de nuestras plataformas Ustedes manifiestense Arroba Irresponsable TV Twitter, Instagram y Facebook Y también a través De nuestro canal de YouTube Ya están nuestros siguientes Invitados de la tarde Y me van a ayudar Ustedes desde sus casas Para recibir con un fuerte aplauso Con un fuerte aplauso A nuestros amigos de Eterla Bravo Ay no le apete Ahí está ¿Cómo estás Jorge? Tocayo Bienvenido Excelente Tocayito ¿Tú cómo estás hermano? Bien con calor Hoy ya me dio calor Y no ha abierto la ventana Para que no se mete el ruido Hoy está recio Está duro el calor Hoy hermano Sí, no Pareciera que este Pues ya vivimos En una primavera intensa ¿No? Primeros días de primavera Y ya gozando el calorón Oye sí bro Sí es cierto Sí, sí es cierto Sí, hoy Se viene Se viene Se viene duro Como cada año ¿No? Como es de esperarse Oye, cuéntame un poquito de Eterla ¿Por qué géneros navegan? ¿Qué les gusta tocar? Antójanos George Va, mira Eterla es una fusión de ritmos Todos relacionados como al rock Ajá Rock alternativo Rock pop Indie rock Realmente como que no sabemos Cómo etiquetarlo Ya sabes como que siempre es Un pedo No son buenas las etiquetas ¿No? Es así ¿De qué somos? Pues somos mexicanos Sí ¿Sabes qué? O sea, creo que sí está chido Tenerlas Porque al final de cuentas Si vas a buscar una banda De un género Sabes cómo identificarlas Y ya hay un buen De esos géneros Y ya O sea, a dónde moverte Por ese lado está chido Pero para ponerle una etiqueta A tu banda Está muy cabrón Entonces Pues al final de cuentas Es eso lo que tocamos O sea, fusiones entre Entre todos esos Desde música De hace años Hasta cosas recientes Agarramos Y pues es como un poquito De fusión de De todos los ritmos de rock Pero sí entre Entre esos Que te indico, hermano ¿Cuántos integrantes Son en la banda? Somos tres, bro Somos tres El famosísimo Power Toeo, ¿no? Exactamente, hermanito Exactamente Sí, brother Oye Sabes, en estos tiempos Ocupamos mucho En la tecnología Es decir Yo compongo una canción En casa Y la llevo O se las comparto Por redes Bueno, por ya sabes What's Hermanos A ver, tengo esta idea Y pues de ahí partimos Bro Ya sea con letra Solamente música Las dos Igual Ander, ¿no? Igual Israel Saben que tengo esta idea De un sampleo Tengo este ritmo Tengo esta idea de rola Entonces La neta es que Está súper chido Y aparte me siento muy contento Porque Porque pues trabajo con músicos Independientemente Que son talentosos Son músicos que Pues que tienen ganas ¿No? Que tienen ganas de hacerlo Y pues responsables ¿No? Y está De la letra Y pues no siempre es como Como fácil ¿No? Ya sabes la chinga De repente de cargar el equipo De repente de ir a lugares Lejos Pero después Tienes un buen show Y pues todo eso vale la pena ¿No? Todo eso vale la pena Entonces La neta Muy contento hermano Muy contento De estar con Con mis carnales Sí Justamente Entonces Digo es que Eso Se me queda Se me quedó muy grabado Esto que dices De que están dispuestos Porque Pues muchos Quieren rockear Pero pues lo que les gusta Dar es guitarrazos Y no todo el trabajo Que hay detrás De una banda ¿No? Muchas veces Los que no tocamos En una banda O que no No nos ha tocado Estas experiencias Pues es un camino largo Donde se tienen que ir compartiendo Pues desde los momentos Del viaje De la camioneta Del cargar el equipo De ponerse de acuerdo Y realmente El show son 30 minutos 40 minutos Una hora ¿No? Pero todo lo que hay de atrás Es estas experiencias Que tiene que ir compartiendo La banda Y de la que se tienen que Pues ir entrelazando Sentimientos Emociones Y trabajo en común ¿No? Sí hermano Por supuesto Son experiencias bien chidas Y el aprendizaje Es lo mejor ¿No? O sea por ejemplo Hace poquito Fuimos a tocar A Romero Rubio Ajá Entonces Es como Pues estaba como Bueno Es cerca de donde nosotros Nos ubicamos No es lejos Pero Si es lejos De la zona céntrica ¿No? Nos movimos En el carro Este Era como un cerro Entonces Ya sabes El carro En cada tope Pues pum Y pum Entonces si de repente Dices No no O sea Todo lo que haces Todo el esfuerzo Que hacemos Los carnales músicos La gente que se dedica A este desmadre Los compas Que lleva el backline Todas esas personas Pues si es una 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 Chinga Bien chida ¿No? Bien chida Vale mucho la pena Me acuerdo mucho En esa ocasión Pues la diferencia ¿No? Como se empezó A ver en las Como nos empezamos A mover en las redes sociales Ajá La gente que nos empezó A seguir Vale la pena ¿No? Vale la pena Si fue una chinga Si le puse Dos o tres madras A mi carro Pero este Pero vale la pena Igual hace poquito Fuimos a Toluca A Puebla Y pues la manejada ¿No? Este tres horas De ida Tres horas de regreso Este Pero te regresas Con una satisfacción Bien chida ¿No? Y al final de cuentas Es una experiencia Y un aprendizaje Para todos ¿No? Este siempre te va a dejar Cosas de todo ¿No? Cosas chidas Cosas no tan chidas Pero al final de cuentas Es un aprendizaje Y la neta es que Estamos aprendiendo Aprendiendo mucho Somos al final de cuentas Una banda joven Pero ya somos músicos De hace muchos años De experiencia O sea Todos estamos tocando Pues yo creo que Por ahí del Bueno ya en bandas Me refiero Por ahí de 1999 Este 2005 Tal vez Ander Que es el más joven Este Ajá Exacto hermano Pero pues ya tenemos Todos años Y está chido Sabes hablando De su experiencia Porque todos tenemos Como distintos Gustos musicales Y este Y es bien abierto ¿No? O sea No estamos como Encasillados O no Nada más Tienen que hacer esto ¿No? Nada más nos vamos Por aquí Por el rock Y por No, no, no O sea Si es una realidad Que es rock O sea Si la etiqueta sería rock Pero metemos Mucha fusión de música ¿No? O sea Pues de repente Hay bossa nova De repente metemos O Trabajamos como Escalitas de jazz Mucha música Escalitas de blues Que son como Ya sabes Bueno, a mí me gusta mucho Ese tipo de Ondas Luceronas De feeling Entonces A final de cuentas Para Eterla Lo más importante Es hacer vibrar A la gente Que la gente Sienta La música Que estamos Tocando Oye ¿De qué te gusta O de qué les gusta Hablar en las canciones? Ah, sabes bro Pues hay Como de todo Hermano Porque A final de cuentas Son emociones Son emociones Principalmente Lo que hay hasta ahorita Hablamos de emociones Hasta ahorita Son como Lo que está plasmado En su mayoría También hay cosas Como Sociales Y principalmente También últimamente Hemos estado escribiendo Mucho como De temas sociales Pero por ejemplo El EP Lo que está En las plataformas En YouTube En todos esos lados Está Principalmente Enfocado A las emociones Que pues Todo ser humano Vive Día con día Ok Muy bien Oye Y este ¿Quién es el más borracho De la banda? ¿El más insoportable? ¿Hay uno? ¿O eres tú? Pues yo creo que El más insoportable Yo creo que El más insoportable Soy yo Soy yo Pero no Pero por lo exigente Porque los traes cortitos A todos Sí bro Sí Soy bien exigente Y soy este Jodón Siempre es con el fin De Pues de dar algo chingón O de ir creciendo ¿No? De ir creciendo Estoy muy exigente ¿No? Soy muy exigente Este Yo creo que El más insoportable Seguramente soy yo George Sí seguramente Sí pues pasa Porque al final Tiene que haber alguien Que diga Bueno ya muchachos Está bien Ahora vamos ya a trabajar Vamos a hacer esto ¿No? El que Tiene que ir empujando El proyecto En todos los momentos Y en todos los sentidos Sí bro Sí la verdad es que Sí siempre hay alguien Que o bueno Está chido Siempre que hay alguien A veces no lo hay Y pues la banda No avanza mucho Pero también voy a contestar Tu pregunta Porque dijiste Que quién era el más borracho Siempre que compramos Para todos El que se lo acaba antes Es Ander Él es el más borracho Saludos al borracho Saludos al borracho De la banda Siempre hay uno ¿No? El que Sí bro Sí 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 Oye qué chido Y la neta es que Hemos visto Pero sí bro La neta está Pues está chido bro Está este Pues es un proyecto En el cual vamos Bien Contentos Y pues echándole Un buen de ganas Hermano Qué chingón Muchas felicidades Y pues me da mucho gusto Que tengamos esta oportunidad De platicar Este Sobre todo pues ahorita Que estamos en los encierros Cada quien desde su jaula Pero pues es buena oportunidad Para conocer más música De limpiarnos un poco Las orejas De lo que cotidianamente Muchachos Escuchamos en los medios Tradicionales De también apagarle un rato A las noticias Y a la televisión Y sobre todo bueno De disfrutar Y de descubrir bandas nuevas Y esta es una buena oportunidad ¿Cómo los localizamos Jorge? A través de las redes sociales Y cómo nos suscribimos Para escuchar la música De ustedes Hermanito Estamos en todas Las redes sociales Como Eterla Afortunadamente para nosotros Nos encuentra Nos apone Eterla Y salimos hasta arriba ¿No? En Instagram Estamos como Eterla.rock En Twitter Estamos como Eterla Bien bajo rock En Facebook Como Eterla Este En YouTube Eterla Y en todas las plataformas digitales Spotify Deezer Apple Music Igual como Eterla Hermano Entonces Si la neta está padre Este Pues dense la oportunidad De escucharnos Si les date Bien Síganos Apóyenos Compartan nuestra música Si no No hay pedo ¿No? Algo chido Es que si compartan Y apoyen A sus compitas Que le están chingando Desde casa Y que les gusta Su desmadre Si te gusta Lo que está haciendo Tu carnal Apóyalo La neta Eso lo valoramos mucho Que chido Jorge Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias Por tomar la llamada Saludos Al resto Al resto de la banda Y al más borracho También de la banda Un fuerte abrazo A todos Que venga un montón De éxito De muchas tocadas Y que pronto Tengamos la oportunidad Ya de vernos Frente a frente Para platicar Más de la música De Eterla Y mientras Los vamos a dejar Con esto Que se llama Seduceme Adelante hermanito Cuando gustes Gracias Un fuerte abrazo My friend Muchas gracias Muchachos A ustedes Por sintonizarnos Por ponerle play A Irresponsable TV Arroba Irresponsable TV En Twitter Instagram Y Facebook Y también pueden Suscribirse a través De nuestro canal De YouTube Así como Irresponsable TV Y ponerle la campanita Para que les llegue Pues la suscripción Los dejamos con esto Que se llama Seduceme De Eterla Cuídense mucho Adiós